Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos conectar mandos de playstation 4 a nuestra consola por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás la playstation 4 es una de las consolas más compradas en la actualidad ya que nos ofrece una excelente relación calidad precio y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de la consola playstation 4 para que aprendas a utilizarla algunas configuraciones algunos videojuegos novedades etcétera pero en esta ocasión en particular queríamos aprender acerca de cómo podemos conectar nuestro mando de playstation 4 a nuestra consola que a pesar de parecer algo complicado déjame decirte que es mucho más sencillo de lo que crees y es que seguramente te habrá sucedido de que tienes tu mando de playstation 4 en la mano y simplemente le das al botón de playstation y te das cuenta de que enciende la luz pero en ningún momento se conecta a tu playstation 4 esto quiere decir que está desincronizado con tu consola por lo general antes de sincronizarlo te recomiendo voltear tu mando de playstation 4 y en esta sección verás un pequeño orificio dentro de ese orificio simplemente vas a ingresar ya sea una aguja o un palillo o algo por el estilo y vas a presionar un botón que está allá adentro automáticamente tu mando de playstation 4 deberá apagar las luces que tiene encendidas ya que se estará reiniciando tu mando cuando hayas reiniciado tu mando de playstation 4 lo único que debes hacer es conseguir el cable que sea compatible con tu mando de playstation 4 y lo vas a conectar a tu mando y luego por cable usb lo vas a conectar a tu consola cuando hayas realizado esta conexión simplemente vas a presionar el botón de playstation que sería este de acá y automáticamente él se va a sincronizar con tu consola cuando hagas esto ya simplemente lo puedes desconectar y vas a hacer el mismo procedimiento con el segundo mando al igual que con el tercero el cuarto el quinto etc tantos mandos quieras conectar ya que el procedimiento es simplemente formatear tu mando de playstation 4 mediante este pequeño orificio y conectarlo directamente por cable a tu consola si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós